Uno más que abandona al Partido Revolucionario Institucional. A raíz de los dimes y diretes que abundan dentro del partido, muchos militantes lo han abandonado de manera discreta. Pero no es el caso del regidor Roger Sánchez Nanguce, quien destapó públicamente al decir que abandona al PRI para brindar todo su apoyo a los candidatos de Morena. El regidor priista manifestó que su partido solo está pagando las consecuencias lógicas por arropar a gente muy maleada y que siempre va por distintos puestos solo dando vueltas, dejando fuera a mucha gente buena y trabajadora que ahora anda sin rumbo. Finalmente argumentó que él va por gente de Quintana Roo que le ha demostrado su amistad y que ahora le corresponde apoyarlos. Y comentó que se va porque él así lo decidió y cree que es lo mejor y no porque lo hayan corrido.